De hecho, pues, los pastores, el Comité Pastoral de Condega ha promovido esta actividad y hemos invitado a, bueno, por lo menos un pastor de Palacahuina, en la cual queremos, deseamos que esta actividad que hacemos, verdad, para sanar y limpiar esta carretera, verdad, de todo trabajo del enemigo, esto también, verdad, los hermanos, los pastores de Palacahuina también, ellos lo puedan hacer y en otra ocasión hacerlo coordinado con ellos y poderlo también hacer con la ciudad de Estelí, en el cual, pues, estamos bendiciendo esta ciudad y dado a la ola de accidentes, de muerte que hay sobre esta vía panamericana, ese es el trabajo que la Iglesia del Señor está realizando aquí en nuestra ciudad de Condega. Hemos visto que han habido resultados, algunos bares, lugares de prostitución se han cerrado. Sí, bueno, dado el trabajo que hemos andado ungiendo también las calles de Condega, calle a calle de Condega, los establecimientos donde hay negocios, donde se distribuye quizás alcohol, vicios, hoy por hoy, muchos de esos lugares son centros de trabajo, uno de los más conocidos, verdad, la persona de Higinio, tenemos información de que él se convirtió al Evangelio, verdad, hoy en día está viviendo en otra zona, y los lugares donde antes eran prostíbulos, hoy son centros de trabajo, aquí en Condega.